Enriqueta Otero Blanco, maestra y miliciana de la cultura, del libro Milicianas de Ana Martínez Rós. Enriqueta Otero era originaria de Casco Verde, Lugo, tenía 25 años y ejercía de maestra en Madrid cuando estalló el conflicto. Estaba recién casada, pero tenía su cargo a tres de sus siete hermanos. Antes había ejercido de maestra en pequeñas poblaciones gallegas, montando obras de teatro y formando la compañía Opunteiro do Carriño. Obtuvo la primera plaza en las oposiciones y los profesores del tribunal llegaron a pedirle permiso para publicar sus ejercicios en la publicación profesional Vida Escolar. En los primeros días de guerra, junto con otras compañeras de la Casa del Pueblo, participó en los combates del Cuartel de la Montaña. De hecho, se le asignó la primera brigada móvil de choque, aunque reconoció que ni ella ni sus compañeros sabían agacharse a tiempo. Fue destinada al hospital de Carabanchel, abandonado por las monjas que lo gestionaban ya que tenía conocimientos sanitarios. Allí comprobó que, como sus compañeros con heridas en el vientre, tampoco estaban preparados para la lucha en campo abierto. Organizó toda la vida del centro hospitalario, lo que llegó a provocar quejas de algunos hombres, como el jefe de servicios, que consideraba, con desprecio, que fueran dominados y mandados por una mujer. Allí trabajaba el famoso cirujano militar Mariano Gómez Ulla, que no compartía la ideología de Enriqueta, pero al que pidió que cuidase bien de los heridos. Después se trasladó al primer batallón móvil de choque de la 46 División, que dirigía Valentín González, el campesino, como miliciana de la cultura y yoga ser comandante. El distintivo era un libro abierto con las iniciales MC en las páginas y una estrella roja de cinco puntas. El objetivo era alfabetizar a los soldados llegando a la primera línea de fuego, aparte de sumarse al combate. Construían escuelas ambulantes, hospitales y hogares del soldado para no perder las horas de recuperación o de descanso, así como para evitar que frecuentasen los prostíbulos. Cabe recordar la preocupación de las autoridades militares y sanitarias por las enfermedades venéreas, a las que consideraban más graves que las heridas de bala. Allí aprendía lecciones, discutían, pensaban y se recuperaban de la lucha o bien pasaban la convalescencia. ¿Cómo sabía la mujer española lo que le esperaba con el triunfo del fascismo? Para un machismo inculto y perverso, la mujer era un objeto de placer, un instrumento dócil, una máquina reproductora y todo ello involucrado con la explotación del hombre por el hombre. La mujer culta sabía que además de luchar por la terminación de la explotación del hombre por el hombre, luchaba por las reivindicaciones de la mujer. Gracias a ese esfuerzo heroico de la mujer republicana fue posible, como dice Julia Luzán, que la sociedad en guerra sin hombres siguiera funcionando. Llegó a ser secretaria de Dolores y Barrudín durante la guerra. El golpe de marzo del 39 provocó las luchas entre negrinistas y casadistas dentro del campo republicano y miles de detenciones de resistentes. Enriqueta pudo escapar del local central de milicias de la cultura de Madrid por un canalón. Consiguió llegar a Lugo y se refugió en la casa del párroco de la Nova, Manuel Gómez Díaz, hasta que fue denunciada y volvió a escapar por la sacristía con la complicidad del religioso. De este modo inició su periclo entre pueblos y aldeas tratando de organizar la guerrilla antifranquista y buscando solidaridad entre los campesinos. Su nombre era el de María Dolores, pero acabó siendo delatada por un policía que consiguió camuflarse en la guerrilla. Fue herida en su detención en 1946 y torturada en diversas ocasiones. Pasó 19 años encarcelada en distintas prisiones del país. En 1965 salió en libertad y al año siguiente, antes de jubilarse, fue rehabilitada como maestra. Con sus propias manos se construyó su casa y creó la asociación Ocariño para realizar misiones culturales siguiendo la estela de las misiones pedagógicas y de las universidades populares de la II República. Murió antes de cumplir los 80 años, en 1989, tras presentarse por el Partido Comunista Español en las primeras elecciones celebradas tras la dictadura en 1977.